ahora sí no qué tal gente como están ya estoy acá en el local de personal y llegué llegué un poco tarde pero llegué y estamos acá disfrutando con todos los youtubers estamos hablando charlando pasando el rato verdad de dejarles tomas épicas para que vean un poco todo lo que está pasando hola sí sí acá estamos con mister frioso y ramiro de pie estamos grabando con mister frioso muy contento de estar con él hola buenas tardes estamos acá con michael frioso en un nuevo vídeo bueno ya se terminó la rueda de prensa ahora estamos volviendo al a la comida alberta bueno hoy es el evento y yo ya me voy a entrar a bañar y a prepararme para salir al hotel vamos allá bueno como regalo yo le hice un dibujo a lolito fernández lo que me conocen los que conocen mi canal saben que a mí me encanta dibujar y le hice un retrato a él que les voy a mostrar ahora vamos a ver si les gusta este sería el retrato pero para que sea más chusco para que sea más lindo y para que no se estropee le compré un cuadro que les muestro ahora uno dos y bueno este sería el ya con él con el marco todo lindito espectacular y también le regalé esto una guampa que dice el recuerdo del paraguay con su infaltable bombilla porque la guampa es muy importante para tomar el tereré y bueno esto este es mi regalo más una remena de mister fredoso que le quiero regalar que está allá atrás así que eso no le va a poder mostrar bueno ya llegué ya estoy acá en el hotel todo está muy vacío por acá cuando llegué si estaban por acá creo que el luisito y lolito fernández imagen alex v pero ellos se fueron creo que se fueron a una conferencia de prensa algo que sí me sorprendió muchísimo es la cantidad de gente que está fuera del hotel esperando por sus youtubers favoritos y eso sinceramente me parece bastante cool porque yo era una una de las personas que estaba ahí el año pasado cuando fue el evento para mí esto es algo increíble algo algo soñado algo esperado y nada vamos a salir a mirar un poquito cómo está la gente ahí afuera vamos a acercarnos lentamente a la ventana y a mirar de a poquito miren toda esa gente que está ahí afuera es increíble escuchan los gritos realmente todo ese ánimo todo ese amor a mí me llena el corazón porque realmente muchas de esas personas que están ahí afuera son personas que no pudieron comprar sus entradas pero son personas que sueñan con conocer a sus youtubers favoritos y yo tengo unos cuantos regalos para ellos pero voy a esperar un poco más amigos estoy con mister fredoso y ahora vamos a ir a entregar la remera que tienen para regalar ahora voy a regalar esta remera con esta entrada al público que estaba afuera esto era la entrada del sorteo lastimosamente no no pudo llegar el ganador entonces voy a tener que regalar acá afuera vamos a ver cómo reacciona la gente ahora estamos por salir vamos ya a subirnos al bus que nos va a acercar a lo que sería el evento a lo que sería el club media fest y vamos voy a dejarles unas tomas epiquísimas pero unas tomas increíbles de la llegada a lo que sería este evento que para mí es un sueño es no sé cómo explicarles yo estoy acá como fan y como artista y estoy disfrutando de las dos maneras vamos al bus ya estamos camino a lo que sería el evento es un sueño realmente es un sueño vamos a ver qué tal nos va nosotros tenemos que estar en la zona de videojuegos tenemos que estar presentando todo lo que es el evento con lucas car que está acá conmigo hola 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 realmente estoy muy emocionado este es el primer club media al que yo asisto y espero que todo salga bien estamos llegando a lo que es el club media fest y la gente está están todos esperando desde hace muchísimo tiempo acá afuera estás emocionado muy 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 emocionado bueno ya terminó nuestra parte del show con lucas la verdad que estuvo genial puse algunas que otras tomas épicas epiquísimas en el vídeo y nada vamos a seguir disfrutando de lo que es este evento un poquito más y a ver qué tal a ver qué tal seguimos hoy ah ¡Ahí va Lucho! ¡Oh! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Cuidado! ¡La potencia! ¡La potencia! ¡Ahí va! ¡Uuuuh! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Entro otro! ¡Para! ¡Para! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Y con ustedes! ¡Mister... ¡Ceregríazo! No te olvides de suscribirte a mi canal